Bueno, vos fijate, una gran marcha sería un fuerte apoyo a alguna medida drástica del shock distributivo. Decir, mirá, yo voy a subir los salarios porque tengo a esos muchachos que están en la calle y que me van a dar el sustento político para tomar esta medida que acabo de armar. ¿Esto lo querés o lo sabés? Porque si estás diciendo esto, ¿esto es lo que vos deseás o es lo que vos sabés que va a pasar? Yo creo que va a haber un par, hay un par de medidas muy fuertes que están ahí a punto de tomarse y le falta un empujoncito. Decí cuáles, decí cuáles. Se lo damos de acá al presidente, dale. No, hay una, el presidente está bastante convencido de que si no congela los precios de la canasta básica, por más que suba los sueldos no va a servir para nada. Es precio, es precio. Él te muestra un gráfico donde dice, mirá, hay dos empresas que tienen el 80% del mercado de leche hay dos empresas que tienen el de tomate, hay dos empresas que yo, o sea, se está empezando a convencer de eso. Dos años tardó, che. Tardó dos años, ¿eh? En el turno del tiempo no me puedo matar. Y ahora, pero Roberto, vos te das cuenta. Vos sabés que yo he tenido un tono crítico. Sí, sí. Igual Roberto dijo algo concreto, que más allá de este IFE o renta o lo que venga, hay un tema inflacionario. Se apunta a la inflación de alimentos, Roberto, creo que sería la llave esa, más que un bolsillo. Eso estaría, supuestamente, Roberto dijiste que eso estaría. Ahora, la pregunta que te hizo Ernesto me parece que es importante. ¿Cuándo va la guita a la gente? ¿Cuándo son los anuncios? ¿Cuándo vuelve la guita a los jubilados? La semana que viene. La semana que viene. Ah, pará, pará, pará. La semana que viene, ¿qué día? Decime, no me tires así. No, no, tirame. No porque va a haber varios anuncios, jubilados. Yo tiro uno. A ver, decime sí o no. Congelamiento de precios. Primero o antes del IFE. Porque vos tenés que, si vas a pagar el IFE, tenés que congelar los precios. No, no, porque en una semana va a ocurrir todo, en realidad. Bien. O sea, van a hacer todas las cuestiones. Escalonado. Claro. Pero bonos jubilados se habló de que... Guarda que yo creo que eso está bien, lo de hacer todos los días algo. Porque si hay algo que ha logrado el gobierno después de las PASO es que solo se habla de él. Mirá, vamos... Ha tenido un protagonismo. A favor o en contra, pero no estamos analizando lo que dijo Vidal. Digo, estamos hablando de Alberto, de Cristina, de Manzur, todos los días. Y yo soy alguien que sabe que no importa que hablen bien o mal, sino que hablen. Sí, entiendo. Nunca leí una nota a favor mío en los medios. Entiendo. Dale, pregúntale por la medida. Vamos, vamos. Cinco. Cinco medidas, a ver. Nuevo IFE, ¿cuándo? Esta semana decís vos. Nuevo IFE, ¿cómo se llama? O sea, IFE, IFE... No se va a llamar IFE. ¿Cómo se va a llamar? No se va a llamar. No, no sé. IFE o ampliación de programas jóvenes, porque también se habló de eso. Sí, pero digamos... Un grango de 18 a 24 años, ampliación. Está bien, pero el concepto sería... Plata en el bolsillo. Plata en el bolsillo de la gente, de los 9 millones de personas. Bueno, esta semana... Los 3 millones, ¿cuándo van a hacer estas millones? Bien, con... Sí. A ver, suba de salarios, ¿cuándo? No, es que la suba de salarios y los precios máximos es la gran decisión, es el mad point que digo yo. Si lo deciden o no lo deciden. Está sobre la mesa y hay otra cosa más sobre la mesa que tiene que ver con el endeudamiento de la sociedad, que sería muy importante. ¿Cómo sería eso? Es decir, hay mucha gente que está endeudada, desde el que tiene la tarjeta tradicional y qué sé yo, hasta la gente humilde que se endeuda de otra manera y que si vos no lo sacás el agua al pozo, entonces no puede consumir. Hay un tercer tema que no te pregunté, que es central, dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? Porque cada vez hay menos reserva y la realidad es que va a haber una presión cambiaria muy importante y eso va a afectar directamente al precio de toda la economía argentina. ¿Qué va a pasar con el dólar? Sí, yo no estoy de acuerdo con que suba el precio del contado con liqui va a afectar los precios. Yo lo que creo es que tienen que cuidar el dólar oficial para que no suban los precios. Para Roberto, retomo lo que dijiste, se viene créditos asalariados, que es lo que se espera, ¿no? Créditos asalariados, tasa cero, es lo que se habló.